Muy buenos días, ¿cómo les va queridos amigos? Acá empezando el portal, como lo hacemos cada día a las 12 del mediodía. Y hoy en un programa especial, porque de alguna manera vamos a estar hablando de temas que nos interesa a todos. Por una razón u otra, siempre estamos como pendientes de la economía, pendientes de las finanzas. En un país, ni hablar como en la Argentina, que vivimos con tanta incertidumbre. Pero esto no es aplicado solamente a nuestro país, sino que también se ve que en este cambio de paradigma hay un movimiento muy fuerte en dirección a la economía mundial. Vamos a hablar con una analista financiera independiente, muy conocida en las redes, porque está haciendo ahí un movimiento importante en materia de este tema y otros también. Ella es Silvia Leach, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Silvia? Bien, gracias Maga. Gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Bueno, feliz también y ya te veo ahí rodeada de números y pensaba, ¿no? Porque lo que íbamos a empezar a charlar el día de hoy es un poco empezar a comprender el concepto de finanza consciente. La humanidad está pegando un giro y yo no sé si esto es una intención de entrar en un concepto o en una vivencia de finanzas consciente o en realidad tendríamos que ir en esa dirección. Bueno, ese concepto a mí me gusta mucho porque el de finanzas conscientes, porque lo primero que yo puedo decir es que hasta no hace mucho éramos totalmente inconscientes de todo. A nivel financiero, bueno no solo financiero, ya sabes que yo hablo de otros temas de salud, etc. Pero el tema de finanzas es muy interesante porque al fin y al cabo la economía, la finanza son un sistema muy grande que tiene factores que participan dentro de ese sistema. Y nosotros como personas individuales tenemos mucho peso en ese sistema, porque ese sistema es de productos y consumidores. Y a través de un medio de intercambio que en general es el dinero, pero nosotros hemos delegado toda nuestra responsabilidad de entender cómo funciona ese sistema. Y por eso hemos llegado a la situación en la que estamos hoy, que es bastante, entre comillas puedo decir, mala, como podía utilizar palabras más fuertes, pero es nuestra responsabilidad el que no entendamos, que no tengamos conciencia de nada, desde la A a la Z en lo que se trata de finanzas y de economía, de cómo funciona la economía. Porque, por ejemplo, nosotros hoy los despiertos, digamos, entre comillas, tenemos la tendencia de buscar a los malos de la película, ¿no es cierto? Que tenemos ciertas personalidades con nombre y apellido, que nosotros todos señalamos que ellos son los malos, en todos los ámbitos, pero en uno de ellos, el que hablamos hoy es la economía. Y tenemos instituciones, tenemos gente muy rica, que nosotros los vemos como los malos de la película. Y la pregunta es, ¿acaso ellos son los que son sin nuestra participación? ¿No es cierto? Porque un producto, ¿por qué existe un producto? ¿Por qué tiene éxito? Ni siquiera podemos decir que es porque se vende. No, es porque tiene usuarios. Y los usuarios pueden ser gratuitos también. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos los usuarios. Y nosotros le damos mucho poder a esa gente, a la que nosotros señalamos como los malos de la película, pero nosotros estamos bailando ese tango con ellos. O sea, sin nosotros, no podrían ellos existir. ¿Qué tema este que traes? Pero entonces, si dejamos de bailar el tango con ellos, ¿qué tango bailamos? ¿Qué tango no bailamos? Empecemos por ahí. Por ejemplo, si hablamos de productos, nosotros hemos recibido muchos regalos de esas personas que nosotros hoy señalamos como los malos de la película, y no nos hemos cuestionado nada. Los hemos empezado a utilizar y hasta nos hemos hecho adictos y dependientes de ellos. Yo creo que vos misma podés decir, podés señalar o darte cuenta de muchos de esos productos. Por ejemplo, una frase famosa que el que la inventó, no sé quién es, pero que es una persona muy inteligente, que dijo, cuando se te da algo gratis, cuando se te da un producto gratis, quiere decir que el producto eres tú. Y es verdad, porque, por ejemplo, hay un señor que todos señalamos como uno de los más malos de la película, pero nosotros hemos utilizado su sistema operativo gratis toda la vida. ¿No es cierto? Primero que nos han permitido copiarlo y utilizarlo, que hasta nos tumbramos a que no se paga por eso. Y si uno se cuestiona un poco, y ahí entra el tema conciencia, porque la conciencia es cuestionarse las cosas y decir, un momentito, ¿qué es esto? ¿Cuánto cuesta desarrollar esto? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser que me estén regalando? ¿No es cierto? Si nosotros tuviéramos un poquito más de conciencia, un poquito más de deseo de entender lo que hay detrás de las cosas, podríamos llegar a entender que ese regalo es un caballo de Troya, y que no lo utilizar. Y si nosotros no lo utilizáramos, no existir. Y ese malo de la película podría tener tanto poder como lo tiene hoy. Entonces eso es un ejemplo. Y hoy nunca tenemos una cantidad de productos que pueden ser hardware, o sea, puede ser dispositivos físicos, y puede ser también aplicaciones, puede ser cosas que hoy todos estamos adictos a ellos, y yo me incluyo. No es que yo soy mejor que nadie. Pero no es parte de un sistema que, digamos, vos dijiste bien, somos productos de ese sistema, hay alguien que gana a costa nuestra, pero también creo que ha estado la habilidad en ellos en permitirnos a nosotros también ganar con sus propios sistemas, ¿no? En menor proporción, en menor, con todas las condiciones que se ponen. Entonces, digamos, habría que salirse de ese sistema, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, sí, claro. Es que es complejo, tal como lo decís vos, porque sí, nosotros hemos utilizado esos regalos y nos han ayudado mucho. Bueno, yo soy uno de ellos, yo utilizo todas las plataformas, redes sociales, y gracias a eso se me ha conocido y yo he podido desarrollar muchas cosas. Pero, por otro lado, existen un montón de aplicaciones, y hoy más que nunca, todos sabemos que cada vez que vamos a usar hasta un sitio de internet cualquiera, nos dice, acepta términos y condiciones. Y nosotros apretamos sí, sin leer, porque ya nos han adoctrinado a que no hay que perder tiempo en eso. Nosotros queremos ya mismo recibir eso que queremos utilizar, lo queremos ya, y nadie lee. Y puede ser que dentro de esos términos diga un montón de cosas que si los leyeras, dirías, yo no uso esto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que este último año yo digo rechazar, porque siempre existe la opción de rechazar los términos y condiciones, pero la gente ni siquiera lo sabe, entonces, eso es empezar un poquito a ser conscientes, porque, de nuevo, cada caballo de Troya que te dan, ellos te lo explican, ellos lo tienen escrito, pero tú no lo lees. Claro, claro. Ese es el gran problema, que nosotros, exacto, queremos la gratificación inmediata, queremos ya utilizar, y no queremos nada que se ponga entre nosotros y ese placer que queremos tener a través de ese producto. Y por eso es que caemos en las trampas. Claro. Silvia, y digamos, es complejo el tema que nos estás trayendo, porque es saber quién suelta primero, o cómo se suelta, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? Mirando un poco en retrospectiva lo que viene desde el 2020 esta parte, que la humanidad ha pegado un giro importante, en materia económica, digamos, ¿qué crees que es lo más preocupante, digamos? ¿O en qué situación estamos hoy, crees, y hacia dónde estaríamos yendo? Bueno, primero es que en este momento estamos al borde del fin de un ciclo, porque ahí viene el segundo tema importante, que, bueno, yo empecé hablando de alta tecnología, de sistemas operativos, pero vamos a ir a algo más simple, que es el dinero. 99% de la población nunca se ha cuestionado qué es ese papelito que yo lo entrego y me dan, por ejemplo, un auto, o me dan una casa. Vengo así con un montón de papelitos y me llevo a una casa. No mucha gente se ha cuestionado qué es, cómo nació, para entender si lo que ocurre con él en este momento es correcto o incorrecto. Por ejemplo, el tema de quién genera el dinero, ese mismo papelito que tiene tanto poder, porque lo cambias por un bien tangible, ni más ni menos. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que no sabe que Estados Unidos, que es la gran potencia que genera el dólar, que es la moneda que rige en todo el mundo, que tiene tanto poder, sobre todo en los países hispanoparlantes, que lo que piensa la gente es que el dólar es algo que lo genera el gobierno norteamericano. No es cierto, el dólar lo genera un ente privado con accionistas. Entonces, yo creo que últimamente ese tema cada vez está más sobre la superficie, y la gente lo empieza a saber, pero no lo supo nunca, y tampoco se enteró que la Reserva Federal no es un ente gubernamental. Entonces, ahí ya empezamos a entender que aquí hay algo que está muy mal, porque, por ejemplo, si vos vas y imprimís billetes, vas presa. Pero si un ente privado con accionistas imprime miles y millones de dólares, y va y se compra todo el mercado financiero, se compra todos los bienes inmuebles, etcétera, él no va preso, y la pregunta es por qué. Son preguntas muy simples, pero ahí están las verdades grandes, en esas preguntas tan simples, porque no hay ninguna justificación para eso. Y lo que ha pasado es que a través de estos últimos 100 años, puedo decir más o menos, se ha utilizado ese tema que es una trampa, porque eso es hacer trampa en el juego, porque si vos jugás, por ejemplo, al, no sé cómo se llaman estos juegos, Monopoly, o no sé, juegos donde uno paga con billetes, ¿no es cierto? Si vos vas y sacás de tu manga un fajo de billetes, te van a echar, te van a decir, no, estás haciendo trampa, estás trayendo billetes que son de fuera del sistema, y te echan, ya perdiste, pero en la realidad no es así, y vienen un grupo de gente y generan miles y miles de millones de dólares, y así es como se apropian del planeta entero, porque vos generás ese dinero y lo prestás a países en desarrollo, cuando ese dinero lo generaste del aire, y después le decís, el famoso, perdón, 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 sí, perdón Silvia, este famoso respaldo en oro de esos billetes es falso también, o sea, ya dejó de ser, dejó de ser y también oficialmente dejó de ser en el año 71, dejó de serlo, el presidente Nixon lo declaró, él dijo, dejamos de respaldar el dinero en oro, y ahí empezaron a imprimir lo que se les daba la gana, y lo interesante es que cuando vos prestás dinero, que vos generás del aire y le pones tasas de intereses altísimas, vas a hacer que el que está ante ti no pueda devolver o le sea difícil, entonces le vas a decir, bueno, ahora vos dame tu oro, el oro de tu país, o la plata, o el petróleo, o el litio, por algo que no es nada, tú le diste algo generado el aire y te llevaste los bienes de un país, lo que ha ocurrido con este sistema, que no se puede llamar de otra forma que es corrupto, porque eso es corrupción, eso es trampa, es que ha llegado a su fin, porque al haber generado tanto, tanto, tanto dinero del aire, ya ese dinero representa, porque el que lo tiene hoy, ese dólar que le han dado, él quiere utilizarlo también, o sea que él quiere cambiarlo por algo tangible, ¿no es cierto? Pero en un momento ya hay tanto de ese papel, que ya no se puede intercambiar más, o sea, y eso es lo que se llama de inflación. ¿Esto aplica solo al dólar, Silvia? ¿O a otras, digamos, porque hay muchas monedas, ¿no? No, no, aplica a todos los países, porque, no, 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 a todos, todos, porque todos los países han copiado este truco, de simplemente generar dinero del aire, emitir, sí, exacto, y todos los países están con una situación que no hay respaldo a todo ese papel que han generado, y yo digo papel, pero ya ni siquiera es papel, sino que son números en un ordenador. Entonces, en este momento estamos ya a punto de que explote esa burbuja, porque eso es una enorme, enorme burbuja que está a punto de explotar, y ahí está, que vos preguntaste hacia dónde va la economía, o sea, la economía va hacia muchos lugares, y el tema que la transición de esos lugares dura, para todos, porque puede incluir colapsos de bolsas, pero nunca vistos antes, mucho más grandes que los años 30 en Estados Unidos, puede incluir rescates internos de bancos, donde se va a quitarle el dinero de las cuentas bancarias a la gente, puede incluir quiebras también de muchos bancos, puede incluir que se esfume el dinero que está en los fondos de jubilación de la gente, puede incluir una caída al piso del valor de los bienes inmuebles, o sea, que esa explosión de esta burbuja, y la transición a lo que quieren generar, va a ser un proceso muy duro. Entonces, hay que saberlo. O sea, perdón, dijiste algo clave recién, Silvia, dijiste, esta explosión, digamos, este cambio que quieren generar, quiere decir, que la burbuja se va a explotar, exprofeso? Sí, la burbuja va a explotar. O la burbuja explota porque ya no da más. Bueno, muy buena pregunta. Lo que ocurre es que los que sí manejan el sistema financiero, ellos ven todo y tienen todos los datos, y ya saben que esto va a explotar, porque así funciona, o sea, así han funcionado los grandes imperios, también el imperio romano, dejó de producir monedas de oro y empezó a mezclar con otros metales, y empezó a repartir moneditas, de cualquier metal, para poder pagar a sus soldados todas las guerras, y al final, colapsó el imperio, porque no tenía ya una economía basada en nada, o sea, no tenía respaldo esa economía. Entonces, la gente que maneja esto, tiene todos los datos y lo tiene clarísimo, que esto va a pasar, pero hay diferencia entre una demolición inesperada a una demolición programada. Programada. O sea, claro, entonces, cuando uno programa y sabe cuándo va a ocurrir, uno puede hasta salir ganando muchísimo, porque sabe lo que va a pasar. Yo siempre he explicado en mi canal, Silvia Finanzas Inteligentes, que después de mi experiencia de vida en brokers, yo he trabajado muchos años en brokers de bolsa, y he visto que el 99% pierde dinero, y los que ganan son solo las grandes instituciones o los grandes millonarios, porque tienen información de antemano. Eso es todo, esa es la clave. Ellos saben lo que va a pasar, saben las leyes que van a dictar o que va a cambiar en las regulaciones, y ellos compran, venden los valores de acuerdo a eso, y por eso ganan, no por inteligentes, eso se los puedo asegurar. O sea, no son más inteligentes que tú y yo, sino que están cerca de la gente correcta, nada más. ¿Y qué nos queda por hacer entonces? Porque vos contás todo esto y decís, es como un sálvese quien pueda, ¿no? Sí, 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 en este momento sí. O sea, yo vengo ya tres años hablando de esto, porque bueno, todo lo que pasó a nivel de situación mundial de salud, fue como un acelerador enorme, quizás hasta, no sé, ha sido utilizado para acelerar esto, lo dicen grandes personalidades que hay que aprovechar esto que pasó para ciertas cosas, ¿no es cierto?, para resetear toda la sociedad y la economía. Entonces, yo vengo hablando de que lo que tenemos en el banco hoy vale como nada, como aire, o sea, dentro de un tiempo no va a valer nada. Entonces, mientras se puede transformarlo en algo tangible, hay que hacerlo, eso es lo que hay que hacer hoy, porque el que cree que tiene mucho dinero en el banco y ya está tranquilo, dice, mi futuro está asegurado, no, discúlpenme, pero eso es un grave error. y yo lo vengo hablando en mi canal sin parar, hasta comprar alimento a largo, no sé, latas de conserva, algo que aguante mucho tiempo, es mejor que tener el dinero en el banco, porque, sí, no, sí, perdón que te interesa este punto, porque también en toda esta etapa, digamos, el año pasado, con todos esos altos y bajos, las criptomonedas cobraron una relevancia importante, digo, los hacedores de esta explosión, esta demolición de la burbuja programada, ¿son parte de la creación de estas criptomonedas? Bueno, primero que es muy importante la aclaración y decir que hay un ente que es Bitcoin y todo lo demás es otra cosa y Bitcoin ni siquiera la puede llamar criptomoneda, o sea que la bolsa de criptomonedas son proyectos y tokens, etcétera, que son todo especulación y todo simplemente proyectos que deseaban que su moneda crezca muchísimo y la gente encantada queriendo generar ganancia rápida puso su dinero ahí y la hizo subir más, eso es una cosa y eso todo para mí no vale nada y va a explotar tal como está explotando todos estos últimos meses y hay un solo ente que es algo nuevo en el mundo, no solo en la economía que es Bitcoin y eso es otra cosa, o sea que no tenemos que confundirnos y ponerlos en la misma bolsa. perfecto yo creo porque nadie sabe quién es o fue Satoshi Nakamoto la persona que lo generó a nivel de formularlo y escribir el white paper o sea el papel blanco que es las bases de cómo hacerlo y qué es y por qué nadie sabe quién es pero no hace falta ni saber quién es porque uno como dice la famosa frase que dijo Jesucristo por los frutos los conoceréis o sea yo no necesito saber quién es Satoshi Nakamoto yo veo el ente que se generó luego del plano que él dejó al mundo y ese ente ya es lo que es o sea está siendo lo que promete ser y yo no creo que tenga que ver con la gente que programa la demolición de la economía todo lo contrario no por casualidad lo atacan tanto la Reserva Federal el Fondo Monetario Internacional la Unión Europea todos los entes que son los que manejan lo que pasa en el mundo a nivel económico lo tratan de destruir porque no es de ellos y no sólo que no es de ellos sino que le puede pertenecer a cualquiera aquí sí que hay democracia es decir por ahora hasta ahora lo pudo tener quien quiera aunque sea no necesitas tener un bitcoin entero pero bueno yo no sé no quisiera que esta entrevista sea sólo hablar de bitcoin porque no 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 claro pero para entender porque también forma parte de este cambio que se está visualizando ¿no? hasta donde el papel billete empieza a desaparecer en pos de la moneda digital un poco venía por ahí la pregunta Silvia nos sugeriste el billete lo que conocemos como billete a la moneda digital ¿no? al no tangible digo claro pero ahí tenemos que hacer una aclaración porque ¿por qué nosotros tenemos ahora papel billete y queremos que siga existiendo? porque el papel billete es algo anónimo y es algo que lo puedes tener tú en tu bolsillo y nadie puede meterte la mano en el bolsillo y sacártelo a menos que sea un ladrón ¿no es cierto? ahora cuando tenemos ya la programación de lo que son las monedas digitales gubernamentales que son algo que no es descentralizado todo lo contrario dentro de los papeles que ellos han publicado que son los papeles oficiales documentos oficiales que dicen cómo van a funcionar ellos lo dicen explícitamente que ellos van a poder sacarte dinero de tu de tu cuenta sin ni siquiera preguntar entonces si tú ahora tienes un billete de 100 dólares en tu bolsillo nadie puede venir y sacarte un pedacito y decir ahora tenés 98 mañana viene y te saca otro pedacito ahora tenés 95 porque es algo independiente lo tienes tú y es anónimo tú puedes ir y comprar lo que quieras y nadie va a saber tú y no tiene por qué saber porque ese es nuestro nuestro derecho natural de la privacidad en cambio cuando se genera esta moneda digital hoy creo que la perdimos estaba con la conectividad va a desaparecer tu dinero o sea que si tenía 100 dólares quizás en 6 meses vas a tener 70 y en un año vas a tener 50 y en 2 años vas a tener si no lo usaste entonces hoy el dinero de papel nos permite aún conservar lo que tenemos ahorrado y utilizarlo como nosotros queramos y que nadie pueda utilizar esa transacción mía en mi contra para decir no usted porque compró esto y yo decidí que usted no lo puede comprar porque esas son las monedas digitales gubernamentales decirte por ejemplo desde mañana no puedes comer más carne y cuando vayas al supermercado con la aplicación a pagar con la moneda digital no va a pasar te va a aceptar la transacción porque es carne te va a decir no tenés que comer hamburguesa de cucarachas eso sí pasa entonces esa va a ser la forma de dirigirte a que consumas lo que ellos quieren o sea pero eso es explícito no es invento mío no es teoría de conspiración el que se toma el trabajo de investigarlo lo puede leer por eso yo hablo de economía consciente conciencia es entender cómo funcionan las cosas o por lo menos intentar hacerlo dedicarle tiempo pero nosotros nos hemos acostumbrado a todo rápido todo fácil y por eso hemos llegado a las situaciones en las que estamos Silvia ¿qué países crees que se van a ver más afectados con esta explosión? entendemos que países como el nuestro aquí en la Argentina América los más subdesarrollados pero al primer mundo digamos o de qué manera va a impactar esto en cada una de las regiones ¿no? bueno yo creo que no que los países que van a ver más dañados y más impactados van a ser los países de Europa o sea el primer mundo los muy desarrollados todo está centralizado en esos países y por ejemplo ya a nivel de digitalización están mucho más avanzados entonces es mucho más fácil implementar por ejemplo las monedas digitales gubernamentales y hacer desaparecer el dinero de papel por ejemplo en los países escandinavos ya casi no existe el dinero de papel pero por otro lado puedo traer el ejemplo del país Nigeria que fue el primer testeo de moneda digital gubernamental y la gente no quiso utilizarlo simplemente se negó y no descargó la aplicación y no la utilizó entonces ahí vemos como nosotros somos parte de ese sistema económico y por eso yo dije que el éxito de un producto no depende de quién lo compra depende de los usuarios si hay quien lo use y si no hay usuarios no va a poder utilizarse pero vemos como un país como Nigeria que se lo conoce como un país lleno de corrupción lleno de cosas o sea no los más desarrollados a nivel tecnológico etcétera ahí la gente sí está consciente de lo que está pasando y está un poquito más despierta a nivel de lo que es hacia dónde quieren que vaya la economía y ellos dijeron no o sea no quiere decir que hayan ya ganado la batalla porque les están haciendo los están presionando mucho de diversas formas para que no tengan más remedio que hacerlo pero de todas maneras yo creo que todo depende de nosotros porque nosotros somos los usuarios claro Silvia ¿hay algún país que consideres por ejemplo el rol de China en todo este tiempo China que en los últimos 30 años también ha tenido como un crecimiento tan que ha ganado un lugar muy importante y va creo yo a convertirse si ya no lo es no sé en la primer potencia mundial pero como porque es una cultura tan diferente con una mirada tan diferente de las cosas ¿cómo crees que gira el mundo en base a una mirada también de un país como China? Bueno es una pregunta muy interesante y compleja porque el tema de la economía consciente que es de lo que hablábamos hoy eso se conecta íntimamente con el crecimiento de la China porque por ejemplo yo que vengo de vivir 35 años en Israel en Israel hay una cadena de tiendas de negocios que se llaman un dólar que bueno para Argentina quizás es mucho pero quiere decir que todos los productos cuestan un dólar digamos que para Argentina sería 100 pesos todos los productos por 100 pesos entonces todos muy contentos entran ahí y se compran cosas que uno no puede creer como cuestan tan barato y por supuesto que todo viene de la China 100% y ahí viene la pregunta interesante que tiene que hacerse una persona consciente ¿no es cierto? nosotros los despiertos tenemos que tratar de ser un poquito conscientes la pregunta es ¿cómo puede ser que esto sea tan barato? ¿alguien se lo preguntó? o simplemente dijo a mí no me importa yo lo que me importa es que sea barato para mí para que yo pueda gastar menos y me quede más porque lo único que importa soy yo y mi comodidad y mi bienestar y yo creo que el 99.99% de toda la población del occidente se comportó así simplemente contenta de poder pagar poquísimo y tampoco se preguntó ¿quién lo está produciendo y en qué condiciones? porque no sé yo entre los despiertos y los espirituales conozco mucha gente que por ejemplo no quiere comer animales porque no quiere que sufran que me parece muy bien pero yo conozco personalmente gente que no come animales pero se compra un montón de productos de marca pero todo de la China y yo les pregunto ¿saben quién está produciendo esto? o sea ¿ustedes saben que hay niños esclavizados haciendo este producto para que tú lo compres barato? y ahí ya no quieren escuchar y yo digo bueno te importa el sufrimiento animal pero no te importa el sufrimiento humano o sufrimiento de niños ¿no es cierto? entonces si nosotros tuviéramos conciencia y tuviéramos ética y valores son más que el dinero o sea que nos importara más lo que es correcto y menos tener más dinero en el bolsillo nosotros podríamos decir no yo no voy a comprar esto porque no puede ser que esto sea tan barato alguien está siendo explotado para que esto sea tan barato para mí pero ¿quién de nosotros ha hecho ha tomado una decisión así? no y eso es una cosa otra otra cosa es que al comprar nosotros todo de la China hemos destruido la industria nuestra en nuestros países y hemos dejado gente sin trabajo y alguien se cuestionó eso alguien dijo no basta de comprar de la China por más que sea más barato para mí voy a pagar un poco más pero yo o sea yo quiero que el productor de aquí gane su pan también claro pero siempre se habló también de que no se podía competir con los valores que presentaba el mismo producto la China con la industria de cualquier país por eso digamos cuántas veces yo creo que uno empieza a mirar las etiquetas de todo y todo si no es made in Taiwan es made in China ¿no? digamos es muy fuerte eso o sea ¿qué pasa con el resto de las industrias en el mundo? ya no es de un país evidentemente por las condiciones no se puede competir por los valores claro ¿pero qué quiere decir competir? competir quiere decir que hay un comprador que mira este producto que cuesta 10 y mira el de al lado que cuesta 2 y decide él claro tal como yo expliqué desde el principio de esta entrevista nosotros somos responsables porque el comprador o el usuario es el que decide quién va a tener éxito entonces lo que ha ocurrido con nosotros y me incluyo yo no digo que yo sea mejor que nadie es que nosotros hemos mirado hacia el otro lado lo único que hemos mirado es qué bueno para mí que voy a pagar menos y nada más no nos ha importado ni quién lo produce en qué condiciones que es explotado esclavizado no nos ha importado que toda la industria de nuestro país deje de funcionar porque porque nadie elige su producto no porque no pueda competir se puede competir lo que pasa es que los compradores eligen el producto barato pero hay complicidades ahí ¿no? de gobiernos de aquellos que pueden decidir no sé de importar un producto de la China o o también digamos es como que se genera una cosa yo entiendo al punto que vas que en última instancia el usuario es el que decide pero como esa información la de la explotación digamos emerge o empieza a visibilizarse más en estos tiempos bueno ahí es donde sí hago mea culpa de que tenemos que tener la mirada más fina sobre aquellas cosas que compramos estoy totalmente de acuerdo claro porque por ejemplo volvamos al tema del veganismo o de la gente a la que le importa el animal hay gente que compra huevos orgánicos de gallinas libres que cuestan el doble de los huevos industrializados porque le importa el sufrimiento animal y está más o sea que se puede tomar la decisión de darle lugar a la industria local y no solo por la industria local sino también para que dejen de explotar a niños en China en África en Taiwán en Vietnam porque así es como se genera una producción tan barata o sea aprovechándose de la gente que no tiene pagándole nada y con condiciones infrahumanas pero nosotros hemos mirado solo el producto y su precio tan atractivo y no nos ha importado absolutamente nada y a eso me refiero yo cuando hablo de economía consciente porque nosotros estamos hablando de una nueva humanidad etcétera etcétera la pregunta es ¿quiénes somos nosotros para estar en estar en esa nueva humanidad? ¿o vamos a llevar todos nuestros vicios a esa nueva humanidad? y la economía es la base de todo porque por ejemplo yo puedo ir aquí en Argentina y decir no yo voy a comprarme una silla de un carpintero que está hecha a mano y que cuesta mucho más que la que está en la red de no sé qué empresa que lo trae la China y cada uno puede empezar a tomar esas decisiones pero la pregunta es ¿acaso vamos a dejar de ser tan egoístas y pensar solo en cuánto ahorro yo y cuánto me queda para gastar más o para comprarme otra otra prenda de vestir o sea ahí está nuestro lado el cual nosotros no estamos analizando estamos solo culpando a los malos de la película que nos han puesto enfrente que son tan malos que nos ocupan todo el día decir mirá lo que está haciendo mirá qué malo mirá pero ¿y yo qué estoy haciendo? para para ayudar que ese malo pueda hacer pueda lograr sus planes a veces está la conciencia Silvia de lo que vos decís podría estar en gente que por ahí ahora te está escuchando pero no está la capacidad de esa decisión ¿por qué? porque no está la capacidad de poder de a lo mejor de tener el dinero para pagar esa silla hecha por un carpintero que sale más cara ¿no? porque tiene que elegir entre eso y a lo mejor no sé pagar una cuenta o comprar alimento para su familia digamos es como son decisiones que a veces no se pueden tomar tan fácilmente y se elige lo más barato ¿no? por bolsillo no por especulación digo por bolsillo es verdad es verdad es verdad eso tenés toda la razón y también depende de qué país pero por eso yo veo que el primer mundo va a ser golpeado muy fuerte en esta en esta transición porque el consumo está ahí por ejemplo yo vengo de Israel estoy ahora en Argentina pero pasé a través de estuve un tiempo en España en Cataluña y en Israel por ejemplo uno puede entrar en una red de artículos de deporte baratos no voy a decir nombres y uno encuentra cientos de modelos para el mismo pantalón o la misma remera deportiva cientos de modelos cientos de tamaños cientos de colores o sea que el tamaño de esos edificios donde los locales es enorme gigantesco y la variedad de una misma cosa es enorme en cambio cuando yo vine ahora a Argentina después de no estar muchos años aquí yo veo que no hay variedad de nada o sea he entrado en alguna tienda de ropa y tienen una digamos una camisa de un tamaño y de un color no hay del mismo más de un tamaño o más de un color y yo estaba un poco en shock cuando veía eso pero después dije esto es mejor porque aquí no hay consumo de más porque lo que ocurre en el hemisferio norte en los países desarrollados donde hay mucho dinero es que en cantidades obscenas de productos que al final se tiran ni siquiera se compran solamente están ahí para que el consumidor entre en esos enormes locales y vea que hay 100 modelos de pantalones y de esos 100 hay 5 colores y hay 10 tamaños o sea es una obscenidad la cantidad y eso sí que no hace falta porque yo ahora por más que se vean atrás mío numeritos esto no es lo que donde estoy yo estoy en un lugar en medio del monte donde no hay ni electricidad ni agua o sea todo es autosustentable y los primeros días yo un poquito sufrí porque se cortaba un poco el agua o porque había que ahorrar la electricidad etcétera pero después yo dije así hay que vivir o sea que no hace falta tanto y lo que ha pasado en el hemisferio norte y en los países ricos es que se ha derrochado de todo la energía las materias primas y todo yo creo por una especie de vacío existencial porque yo también lo he hecho en mis épocas en israel que yo trabajaba muchísimo y ganaba muy bien pero era muy desgraciada porque trabajaba tanto y iba y compraba cosas como para quizás sentirme un poco mejor o sea algo emocional o sea ni siquiera era que necesitaba era por un vacío era para llenar un vacío entonces lo que está ocurriendo ahora es que el primer mundo ha derrochado y ha consumido y ha desperdiciado tantas tantas tantos bueno materias primas de la tierra recursos ese ese recursos me había olvidado la palabra que ahí es donde se va a sentir el golpe más grande porque en los países menos desarrollados ya hay una conciencia o una limitación natural de que no se puede consumir tanto porque no hay con qué entonces ya no se trae tanto no se importa tanto entonces yo en este momento estando en Argentina y viendo esto yo digo aquí se está viviendo más correctamente que lo que se vive en Europa y Estados Unidos y aquí la gente lo va a sentir menos ese golpe que lo que va a pasar en el primer mundo interesante lo que estás diciendo Silvia porque siempre sentimos que los países en subdesarrollo somos siempre los más golpeados ¿no? de todos pero es muy cierto lo que digamos este análisis que nos trae nos trae a la conciencia que es verdad ¿no? y y cómo se va a vivir digamos cómo lo vamos a vivir porque cuando explote salpica para todos lados esto ¿no? y vos decís que esto arrasa con muchas cosas cuando salpica para todos lados ¿qué recomendás a la gente despierta? ¿cómo crees que van a ser los primeros las primeras señales de que esto está pasando? que ya empieza o ya están las señales y las desconocemos bueno el tema es que cuando explote esto que yo creo que está muy cerca por ser un tema económico nosotros sabemos que todo el sistema de nuestra sociedad funciona con dinero porque que haya electricidad en nuestra casa depende que alguien compre petróleo o compre gas o compre lo que sea y lo transforme en electricidad entonces hay que pagarlo y si comienza una un gran colapso económico donde los bancos van a fallar entonces no se va a poder ni siquiera comprar la materia prima para generar electricidad por ejemplo en un en un periodo o si caen bancos y colapsan y se hacen rescates internos quiere decir que la gente no va a recibir sus sueldos entonces los empleados que tienen que trabajar por ejemplo en una planta que genera electricidad no van a ir a trabajar sino se les paga entonces ahí vamos a empezar a ver como de golpe ocurren problemas en el sistema de la sociedad que es abastecimiento por ejemplo de energía y internet el famoso apagón que o sea no tiene que ser un apagón total de 100% en todo el planeta pero yo aquí la semana pasada Argentina quedó medio país sin electricidad ¿no es cierto? eso ya pasó yo ni siquiera sé los motivos reales ni ni intenté buscarlos porque hoy en día la información que aparece oficial yo no ya hace mucho que no no busco ahí los motivos reales de nada pero bueno el hecho es que ocurrió y que puede volver a ocurrir entonces hay que entender que el mal funcionamiento del sistema de pagos mundial que son los bancos o el intento de implantar una moneda digital gubernamental puede fallar también porque son aplicaciones de alta tecnología que pueden fallar todos sabemos que cuando nosotros adquirimos por ejemplo la última versión de un sistema operativo siempre funciona mal ¿no es cierto? eso lo sabemos porque salen al mercado antes de que están terminados siempre entonces ¿quién dijo que cuando digan bueno desde hoy empezamos con moneda digital gubernamental ¿quién dijo que va a funcionar bien? eso nadie lo puede prometer pueden haber pasos, errores que claro que estaría en un campo experimental ¿no? porque no 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 exacto no ha habido una transición digamos exacto por ejemplo yo hablé en mi canal Silvia finanzas inteligentes de una noticia que en Rusia están las grandes empresas como Gazprom que es una empresa que vende petróleo gasolina etcétera que ellos están en contra de que se empiece a utilizar la moneda digital gubernamental porque ellos ya saben cuánto van a perder solamente por la transición y los problemas que van a haber con los sistemas de pagos ellos ya saben que van a perder miles de millones de dólares en la transición o sea es un hecho que nadie sabe cómo va a funcionar a nivel técnico entonces pueden fallar muchos sistemas que hoy funcionan en nuestra sociedad en nuestra casa a nivel de energía comunicaciones hospitales cualquier cosa puede pasar no lo sabemos nadie lo sabe realmente Silvia y cómo ves el tema del hambre también porque digamos me quedo con esta mirada que nos trajiste sobre el país subdesarrollado que a lo mejor hoy la población más sufrida no tiene la necesidad de la diversidad de productos ¿no? esto como mencionabas antes que pasaba en Israel pero pensaba acá la población por ahí la población emergente quiere comer ¿no? o sea necesita recursos para comer o tiene que buscar la manera de comer ¿cómo crees que se perfila este nivel de pobreza también en el mundo ¿no? Bueno el tema este es muy delicado porque todo este colapso sistémico también va a llevar a que haya producción de alimento porque de nuevo los que producen es un negocio ellos lo venden no es de regalo entonces si ellos tienen problemas con los sistemas de pago ellos mismos no van a poder comprar por ejemplo el fertilizante las semillas no van a poder cosechar los transportes no van a poder de un lado al otro el alimento o sea que un colapso puesto puesto que va a ser muy difícil el abastecimiento de alimento a las ciudades porque la ciudad es totalmente dependiente de algo que está lejos de ella entonces el lugar más delicado es la ciudad ahora yo que estoy paseando por las sierras de Córdoba Argentina yo veo que todo el mundo tiene acá sus gallinitas su huertito hay animales sueltos vacas cabras corderos caballos por todos lados por todos lados o sea ni se sabe o sea que hambre no se va a pasar en 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 las zonas rurales porque la gente ya tiene una independencia más a nivel alimentario y también a nivel por ejemplo en en donde estoy yo en esta zona mucha gente tiene pozos de agua etcétera usa agua de vertientes hay muchísimas zonas que ni siquiera están conectadas al sistema entonces esas zonas no van a sentir tanto ese colapso por eso es que yo hace tres años que vengo diciendo salgan de la ciudad mudense a zonas rurales porque yo sabía que esto iba a pasar las zonas que van a sufrir menos son esas claro las zonas rurales están a menos ya desde desde el principio consumen menos ahorran más el agua ahorran más la energía entonces no va a ser tan duro para ellas pero los que están dentro de grandes ciudades pueden llegar a tener momentos difíciles si no se preparan de ano ¿sí? claro por eso recomendabas al principio cuando hablábamos esto de a lo mejor hacer acopio de alimentos ¿no? no perecederos o con con fechas extensas de vencimiento ¿no? Silvia el tema da para muchísimo más ¿sos optimista cuando pensás en el futuro? muy buena pregunta Maga yo creo que hoy en día es muy individual o sea yo soy optimista para quien haya tenido ojos para ver y oídos para oír y para quien haya sido proactivo y no se haya quedado sentado si yo mirando Netflix para esa persona soy muy optimista porque creo que los cambios para la vida cada una de esas personas y no soy optimista para los que hasta el último momento no han subido y no han hecho nada o se han llegado a ver la realidad para eso no soy optimista para nada bueno me encantaría seguir en otra oportunidad Silvia con vos tenerte acá para ayudarnos a mirar las cosas desde otra perspectiva con la idea ¿no? de empezar a tomar conciencia de esto y empezar a a lo mejor dar cada uno de nosotros un pequeño paso en dirección a soltar ¿no? cosas con las cuales hace mucho convivimos y que no cuestionamos por qué vivimos como lo estamos haciendo así que mi invitación es a eso sé que vos estás muy activa en tu canal quiero dar tu Instagram que es comunidad Silvia también me decías que tenías una red en YouTube ¿no? un canal en YouTube de Silvia Finanzas Inteligentes ¿no? y ahí también se charla sobre esto y en esta en esta oportunidad me gustaría invitar a la audiencia porque este domingo yo doy en mi sitio yo tengo un sitio llamado comunidad Silvia punto com doy una conferencia en vivo en directo sobre el fin del dinero de papel de lo que hablábamos hoy pero mucho más profundo y con mucha información muy muy importante quiero invitarlos o sea busquen el sitio comunidad Silvia punto com y ahí van a ver cómo obtener entradas para la conferencia porque es un tema de vital importancia en este momento así que este domingo a las 5 de la tarde 5 de la tarde hora argentina y 9 de la noche hora España y bueno cada uno que calcule su horario dependiendo del país o sea para eso es para aquellos que de alguna manera también tienen sus ahorros ¿no? en supongo que en moneda en esta moneda tan conocida que es el dólar y bueno ver cómo perfila el futuro ¿no? de esto que ya se viene escuchando por distintos lados Silvia bueno entonces decimos comunidadsilvia.com la página web este domingo a las 5 de la tarde en Instagram comunidad Silvia y en YouTube Silvia Finanzas Inteligentes vamos a seguir charlando Silvia me va a encantar invitarte nuevamente y que nos sigas guiando en este proceso de cambio me parece muy valioso tu aporte gracias gracias Maga un placer para mí estar acá y bueno yo no sé si yo soy quien para guiar a nadie yo lo único que puedo hacer es dar mi opinión subjetiva no hay por qué estar de acuerdo amigo tampoco pero bueno nunca está de más escuchar una opinión más me parece totalmente 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 más allá de que has estado en terrenos donde por ahí muchos de nosotros no y tenés una una mirada más ampliada de la situación así que y lo que traes es conciencia a partir de de todas estas charlas que das en todos tus canales así que Silvia muchísimas gracias Silvia Lich con quien estábamos compartiendo este espacio gracias gracias a todos hasta gracias gracias gracias